La Comisión Permanente de Contingencias anunció que a partir de hoy queda suspendida la alerta amarilla, pero aún se mantiene la alerta verde para cinco departamentos por 24 horas más, debido a las condiciones que permanecerán por los siguientes días en Honduras. Las cuales están imperando condiciones de lluvias y chubascos de intensidad de leve a moderada, producto todavía desde que estamos siendo afectados por lo que es la masa de frío de aire débil, que venía acompañado de un frente frío que el domingo pasado ha cruzado por nuestro territorio, pero todavía seguimos siendo influenciados, más que todo la región insular, la región norte, la mosquita hondureña, ya para las demás regiones tendríamos nada más lo que son lluvias y lluvias de intensidad leve, como sea la región occidental, la región central y la parte oriental del país. Ya lo que es la región sur, pues condiciones realmente bastante estables y secas. El Comité de Alerta de la Comisión Permanente de Contingencias determina mantener la alerta verde para los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y Gracias a Dios, a partir de las 2 de la tarde de hoy martes. Según los reportes de la COPECO, el frente frío que ingresó a nuestro país el pasado 7 de enero dejó al menos 140 familias afectadas, 6 personas desaparecidas y 4 fallecidos. Tenemos 140 familias hasta este momento afectadas por estos cambios de clima, 693 personas aproximadamente, los 4 fallecidos, las 6 personas desaparecidas que aún se realizan en los procesos de búsqueda, 27 personas rescatadas en ambos eventos, 7 viviendas dañadas, 137 viviendas inundadas, 9 bordamientos. Por su parte, las autoridades municipales del Distrito Central ya han tomado acciones y anuncian que en caso de que las temperaturas continúen en descenso, se habilitarán albergues para personas indigentes. Incluso ayer se formó un comité específicamente para hablar de albergues en donde vamos a estar definiendo las características de cada uno de estos y por supuesto también las necesidades que tiene cada uno de estos lugares. Pero podríamos estar diciendo que si esas temperaturas bajas continúan, se podría hacer especulativamente les estaría diciendo que el día de hoy por la tarde noche o mañana. La COPECO advierte a la población que continuará un clima fresco principalmente durante las horas de la noche y horas de la madrugada, razón por la que se sugiere proveer de abrigo a los niños, personas con discapacidad y ancianos. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Erlan Cruz, les informó Denise Salgado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!